El Partido Popular ha mantenido un encuentro de su ejecutiva provincial para analizar los resultados de las municipales que resaltan que se ha situado como primera fuerza política el número de apoyos en la provincia. El presidente de los populares gaditanos ha felicitado a todas las agrupaciones locales y ha asegurado estar muy ilusionado por la etapa que se abre ahora de gobierno en ayuntamientos como Cádiz, Jerez o Alcujiras. En cuanto al gobierno de la institución provincial y ante el empate técnico a 14 diputados entre PP y PSOE, los dos escaños del partido La Línea 100% son clave para decantar el gobierno de diputación. Según ha informado Bruno García, el diálogo con Juan Franco ya se ha iniciado y espera que lleguen a un acuerdo. Queremos que la diputación avance, que con nosotros la provincia avance y queremos cuidar y mimar al campo de Ioraltar, por supuesto, y a La Línea, por supuesto. O sea que yo estoy convencido que podemos llegar a acuerdos sin duda. El viceconsejero de Política Institucional del PP, Antonio Sanz, también ha participado en este encuentro. Tras felicitar a los dirigentes y candidatos del PP en la provincia, Sanz interpreta los resultados de las municipales como un aval a la gestión del gobierno de la Junta de Andalucía y un rechazo claro a las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En Cádiz se ha demostrado de la mano de nuestros candidatos. Creo que es un aval la victoria electoral en Cádiz al buen gobierno de Juan Moreno y creo que a la provincia de Cádiz le va a sentar muy bien mucho Juan Moreno que vamos a tener esta vez con la victoria del Partido Popular en ayuntamientos como en Cádiz, como en Ajeciras, como en Jerez, me refería. Preguntado por los medios sobre el teórico candidato del PP a presidir la Diputación de Cádiz, Bruno García rechaza que sea cuestión de nombres y apuesta por cerrar en primer lugar el acuerdo que permita asumir el gobierno provincial y después abordar la configuración del grupo en el seno del partido.